Contracorriente 2014, no te pierdas este 17 de mayo en el Centro de Comisiones, la Vigilia de Adoración Juvenil por las vocaciones, donde habrá dinámicas, pláticas, oración, alabanzas, confesiones, misa y mucha diversión. ¿Qué quieres de mí? Lo único que quiero es amarte. Disfruta con nosotros desde las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Contracorriente 2014, visítanos en Facebook, Pastoral Vocacional y Nenny, o en vocacioneschihuahua.com